para ello me acompaña mi compañera Daniela Blandón en el estudio del mundo ahora Daniela feliz lunes para ti feliz lunes igualmente Ángela pero no tan felices en Francia no señora vamos a comenzar con las noticias de ese país ya se empezó a discutir el polémico por decir poco proyecto de presupuesto del 2025 bastante espinoso y que le queda un buen camino en la asamblea nacional en donde comenzaron las discusiones que se van a extender al menos hasta el próximo viernes 25 de octubre después van a una primera votación la próxima semana entre los puntos más polémicos de este plan presentado por el gabinete de Michel Barnier está una contribución excepcional por dos años por todos los beneficios obtenidos en Francia para las empresas con un volumen de negocios igual o superior a los mil millones de euros anuales y esto llevaría ese impuesto de sociedades a un poco más del 30 por ciento para estos grupos frente al 25 por ciento actual también hay más impuestos para los ricos esta y otras medidas buscan reducir el abultado déficit de la nación gala durante la discusión este lunes vinieron las críticas de los opositores de Manuel Macron en este presupuesto hay una acumulación de impuestos adicionales que recaerán sobre la clase media pero no hay ninguna visión cómo vamos a detener o frenar el mal gasto gubernamental no hay ni una sola pista de esto en este presupuesto y cómo vamos a impulsar el crecimiento en Francia que es la mejor manera de rellenar las arcas del estado sin perjudicar a nuestros conciudadanos o pequeñas empresas una vez más no hay respuestas también en Francia el gobierno ha prometido que el medicamento más vendido seguirá fabricándose localmente si ángela estamos hablando del doliphan que es fabricado por opera que es el negocio de salud para el consumidor de la farmacéutica francesa sanofi la historia la siguiente el 50 por ciento de esta unidad está siendo negociado para su venta a la firma de capital privado estadounidense clayton duvillier and rice por unos 16 mil millones de euros y eso lo que hizo fue generar temor entre los más de mil 700 empleados diopelia en suelo francés de que van a perder su empleo el gobierno anunció que entrará con una participación del 2 por ciento en esta empresa para poder garantizar que eso no va a ocurrir el doliphan continuará a el doliphan seguirá produciéndose en francia como tuvimos la oportunidad de comprometernos ante los empleados de licio en segundo lugar se mantendrá el empleo y se desarrollará al máximo porque es una de las prioridades de nuestra estrategia industrial en tercer lugar se mantendrá la sede de la dirección operativa porque una empresa que mantiene su sede en nuestro país es una empresa que tiene futuro y perspectivas en nuestro país de europa nos vamos a mover a américa latina y no con pocas noticias este lunes inicia un juicio contra un gigante minero por desastres ecológicos en brasil una noticia que hemos cubierto ampliamente aquí en france 24 si ángela específicamente es una corte comercial de londres la que está examinando una demanda colectiva presentada por más de 620 mil afectados contra la minera australiana bhp billyton esto por los daños que ocasionó por la ruptura de una de sus presas operada con la brasileña vale en la ciudad de mariana en el estado de minas gerais esto fue en 2015 y los familiares de las 19 víctimas mortales así como todos los demás afectados están exigiendo compensaciones por casi 47 mil millones de dólares se espera entonces que la justicia británica se tome unas 12 semanas para poder dirimir este conflicto es decir hasta enero del 2025 y estaremos atentos nosotros al desarrollo de este juicio por supuesto desde luego que sí la siguiente noticia me gusta faltan 15 días para las elecciones en eeuu se conoció una nueva encuesta faltan pocos días de que se trata pues ángela miren los resultados de esta encuesta la mayoría de los mil 72 votantes de este sondeo liderado por día su chile press describen la economía como pobre siete de cada diez dicen que la nación va en la dirección equivocada ahora si miramos por candidatos donald trump aventaja en dos puntos a su rival cuando se les preguntó quién haría un mejor trabajo en economía específicamente como vemos 43 por ciento versus 41 por ciento que viene siendo un empate técnico también le gana en inmigración y en la guerra entre israel y jamás mientras que kamala harris le gana en temas de salud seguridad aborto armas y cambio climático esta encuesta también incluyó aspectos más específicos sobre la economía por ejemplo el 46 por ciento prefiere a harris en los impuestos a la clase media y también le dan una ligera ventaja con respecto al costo de la vivienda en cambio están empatados en cuanto a los precios de los productos básicos y ninguno tiene ventaja en materia de empleo y desempleo pues bien es que son tantos factores los que hay que analizar aquí que cada día podemos traer uno nuevo y no acabaríamos seguro en estos 15 días claro que sí sobre todo lo que más me impresiona es la empatados que están 41 versus 43 es un empate técnico con un porcentaje de error que es del 4 por ciento pues bueno por eso tenemos un fuerte dispositivo para viajar a eeuu y para hacer el mejor cubrimiento el día de la elección mientras tanto vamos a algunos otros temas dan y tienes los indicadores por supuesto que sí las acciones mundiales comenzaron esta semana con el pie izquierdo el después de las fuertes ganancias de la semana pasada vemos como hay una mayor incertidumbre sobre el conflicto en oriente medio y eso suma atractivo al oro que alcanza nuevos máximos históricos sobrepasa los 2 mil 700 dólares por onza el petróleo también gana alrededor del 2 por ciento por barril en asia las bolsas se mueven al ritmo de china cuyo banco central redujo su tipo de interés de referencia a un año en 25 puntos básicos hasta el 3,1 por ciento anual también bajó la tasa que sirve de referencia para los créditos hipotecarios y eso impulsa levemente las acciones en shangai y le tengo una también y es que la bolsa en la bolsa de nueva york boink está subiendo porque ofrecieron un nuevo aumento salarial a sus trabajadores lo van a votar este miércoles para ver si por fin acaban con esa huelga que lleva ya más de un mes bueno pues veremos y veremos que nos deparan mañana las noticias gracias dani lara que nos vemos muy bien pues vamos a continuar ahora es el momento del segmento para nuestro invitado de esta tarde